muy bueno chicos bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos a modern warfare 2 como estáis viendo un vídeo bastante bastante cortito pero anunciando la ruta de la temporada 1 de call of duty modern warfare 2 y warzone 2.0 madre mía bueno que de cosas vale que de cosas tenemos por aquí sinceramente muchísimas muchísimas cosas como estáis viendo en pantalla simplemente voy a mostrar esto voy a hablar de lo que viene y obviamente no voy a hablar mucho más simplemente esto un vídeo muy cortito no pero tanto enrollarme vale así que les go warzone 2.0 como ya sabéis el 16 de noviembre estamos aquí ya estamos a 9 faltan menos de si es que nos falta nada siete días de mierda para warzone 2.0 y dmz vale importantísimo nuevo gulag vale un nuevo gulag el cual el gulag chavales ya sabéis cómo funcionan cada vez que te matan en warzone pasas a una segunda oportunidad si mueres pues te vas al lobby perdón te vas a la muerte te vas a la mierda y si sigue vivo pues pasa otra en el warzone que quiere decir esto que tenés un uno contra uno en un mapa muy pequeñito el cual armas aleatorias puños escopetas pistolas lo que sea vale supongo que ya todo el mundo lo sabe vale importante vale new game future vale nuevos juegos futuros combates acuáticos vale si queréis lo vamos a ampliar para que lo veáis y lo veáis bien hay combates acuáticos cirkel colapse que quiere decir esto que a lo mejor en el mismo mapa va a ver el tema de varios círculos vale a lo mejor empieza uno grande más chico más chico de ahí de repente aparecen tres círculos vale y de esos tres se van uniendo poco a poco vale está muy guapo se tiene está muy poco proximity chat eso supongo que habrá chat para escribir o chat de voz no tengo ni mucha idea de lo que es eso la verdad tampoco me acuerdo de lo que hablaron nueva compra de station vale las estaciones de compra o sea cuando las ventajas los paquetes etcétera etcétera tiene muchísimas cosas vale no sé qué coña con las rachas de baja y tal vale el third person playlist vale habrá un modo de tercera persona también vale interrogation battle royal que quiere decir esto que puede ser buscar al enemigo y decirle dónde está el enemigo esto está muy bien para hacer retos de kills y hacer world records también de warzone así que bueno en vez de matar al enemigo de a los últimos batallas puedes interrogarlo que supongo a lo mejor necesitarás una ventaja no tengo ni idea y así podrás sacar información de los enemigos vale importante chicos call of duty modern warfare 2 vale call of duty modern warfare 2 nuevos mapas shoot house 6 contra 6 vuelve shoot house era increíble 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 y chitmen 6 contra 6 obviamente estos dos mapas los más míticos de call of duty modern warfare 2019 el cual yo lo jugaba muchísimo y por cierto ahí hemos sacado todos los camuflajes obviamente pues aquí volvemos a jugar a un chitmen un poquito más modificado y espero que estén mucho mejores y más chulos obviamente nuevo modo inciso right no sé lo que significa eso nuevas cooperaciones de misiones cooperativas vale y cdl mobs shit que sinceramente no tengo ni idea de qué es eso pero tiene que pita de ser competitivo vale o sea modo de juego competitivo vale ahí hay hay ground como que hay ground no sólo que significa pero bueno no pasa nada chicos no pasa nada bueno battle pass vale importante que va a venir el battle pass mi battle pass system vale un nuevo pase de batalla un nuevo sistema de pase de batalla obviamente ya lo sabemos es constará supongo que de 100 niveles en esos 100 niveles nos van a meter nuevas armas new weapons en la base guión pes una smg o sea su fusil y un victus x mr un sniper tiene pinta vale y vuelo un nuevo operador de usos yo desde aquí lo digo yo me voy a comprar el pase de batalla no me importa comprarme lo voy a gastar lo voy a sacar ventaja porque luego voy a comprarlo y le voy a sacar bastante que por cierto ceus es el que está en portada para que lo sepáis todos y bueno luego hemos encuerzo el fcb bueno lo del tema del bate el pase de batalla no te voy a decir los 100 niveles en cada cosa te van dando títulos emblemas emblemas para el arma pegatinas experiencia y nuevo operadores y las armas y modificaciones de armas o sea lo de siempre básicamente modelos de armas vale lo de siempre luego modern warfare efe event vale tenemos bueno pues por tiempo ilimitado tendremos a los dos a los tres operadores que ya sabéis que hace tiempo que iban a sacarlo pues si efectivo efectivamente tiempo confirmado tenemos a messi a paul popa y animal juniors esto me parece una mierda sinceramente para mi opinión me parece una auténtica mierda pero para gustos colores y obviamente a esta gente delantero que pagar muchísima pasta los queridos chicos de activision en vez de gastarse más dinero en el puto juego se lo gastan aquí para promocionar al señor messi al señor paul popa y el señor neymar junio cosas de la vida es cosa de los videojuegos nada está dentro vale y por último por último por último vale weapons operador amor vale esto tenemos nuevas armas también la m 13 b a r un fusil de asalto como ya sabéis en cada último de warfare 2010 no teníamos la m 13 bonito muy buen su fusil de asalto la verdad me parece increíble la verdad vale luego tenemos en la chimera una r vale pinta bastante bien se parece mucho a la honey buyer que tiene pinta de ser la honey buyer porque viene con un silenciador si lo estáis viendo vale y luego tenemos new bootless que sinceramente no tengo ni puta idea de qué significa eso pero supongo que será como nuevos eventos o algo de eso voy a buscarlo ya ya por curiosidad de buscarlo no sé lo que significa eso pero lo vamos a buscar en un momentito para traducirlo vale nuevos paquetes mi traducción de verdad algunas veces la polla pero bueno nuevos paquetes el mal esto significa los paquetes de de operador de armas etcétera el propac el sexto slot el sexto no perdón séptimo séptimo gris y el fin fringer tactical vale igual nuevos operadores claus y gas vale ya sabéis de obviamente de la bueno mi modo campaña vale bueno chicos lo dicho nada por mi parte espero que os haya gustado como siempre muchísimas gracias por verme un like se agradece muchísimo ya sabéis algo directo en youtube de perdón en twitter todos los días abajo twitch punto de web barra de búho noviembre 16 apúntenlo en la agenda en el móvil donde queráis ese día de troya chicos a de troya warzone 2.0 nos vemos hasta la próxima chao chao pescado adiós